¿Me cerró el lol? No, no sé, caguete, pasa ahí para la viuca ¿Qué pasó? ¿Se me cerró el lol, güey? ¿Para cuánto? ¿Para cuánto? ¿Para cuánto? ¿Se ponía con 14 días? ¿Por qué? ¿Real? ¿Por qué me banearon? ¿Por qué mierda me banearon, güey? ¿Qué es real? Estuve a 13 días, nunca me habían baneado antes de años de LOL ¿Qué es real? ¡Fuegón! ¡Role, fuiste vos! ¿Lo reportaste? ¡Fuegón! ¡No, Role, culia! ¿Lo banearon? Sí ¡Lo banearon, hueón!